Este domingo el municipio de Oaxaca de Juárez puso en marcha el programa Verde Antequera, el cual consiste en el embellecimiento y recuperación de 3.000 metros cuadrados de pasto en los espacios verdes de la ciudad. El encargado de la obra Verde Antequera, Alejandro Lezama, explicó que no se tienen fallas en los trabajos luego de las denuncias ciudadanas donde indicaban que el pasto se puso amarillo, sino todo lo contrario, está en proceso de adaptación. Alejandro Lezama señaló que Avenida Universidad es la prueba piloto, la cual estará terminada a finales del mes de febrero, la misma fecha que se entregará las obras de cinco señores, Verde Antequera se implementará en los diferentes puntos de la ciudad de Oaxaca con el objetivo de recuperar las áreas verdes. Bueno, aquí la avenida hasta el paso desnivel que todavía no se termina la obra, es alrededor de un kilómetro 600 metros, teniendo en cuenta que tenemos las banquetas de ambos lados y el camellón central. Ahorita hemos puesto más de 3.000 metros cuadrados de pasto, se ha podado, se ha limpiado y se ha barrido las calles, para darle otro aspecto, también se han reparado las guarniciones, no todas, todavía estamos al 40% de la obra. Este es un proyecto piloto, no tengo yo la cifra exacta, pero no son inversiones grandes, es realmente una inversión de embellecimiento, para embellecer la ciudad. Es de esas obras que con poco, luce mucho, con poco, beneficiamos a la sociedad. Bueno, según las instrucciones de nuestro presidente municipal, la continuación será la avenida Luis Manuel Ruiz, y luego la naval, el periférico, el boulevard Vigueras, y posteriormente nos irán dando indicaciones donde seguiremos trabajando. Además del pasto y la limpieza de estas vías de comunicación, también se han pintado las guarniciones para que se mejore el aspecto de estas partes de la ciudad. Con estas medidas, se espera dar una nueva imagen a la capital, para el beneficio de la sociedad oaxaqueña. Como lo decía un compañero aquí de Oaxaca, ecologista, Francisco Baristegui, nos decía que hay que poner el árbol correcto en el lugar correcto. Entonces, estamos cuidando mucho todos esos detalles, no nada más poner árboles por poner. ¿Qué tipo de árboles van a hacer? Pues algunas son palmeras, que usan poca agua, y que tienen, que su proceso de adaptación precisamente es muy fácil, no necesita echarle mucha agua, ni echarle productos, solita ella se adapta muy fácil al clima y a la altura sobre el nivel del mar que tiene Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.